Ya es tardísimo, y del tipo ni sus luces. ¿No es ese que viene ahí? ¿Por qué se llamaron tan temprano a nosotros? ¿Y el yate? ¿Está listo? Sí, sí. Oye, oye, te estoy hablando. ¿Qué quieres? ¿Cómo que qué quiero? ¿No me dijiste de venir a trabajar temprano? Aquí estoy con toda mi gente. Nosotros no venimos a pedir limosna, ¿se va a hacer sí o no? Yo estoy haciendo lo que tú me pediste, ¿no? Que trajeran mi gente temprano. No, vamos a perder aquí toda la mañana esperando a ver si se hace o no. ¿Se hace sí o no? Claro que sí. ¿Estoy bien vestida así? Nosotros les damos el vestuario. Oye, ya vamos a empezar, oye. ¿Y tú de qué te vestiste? Te ves ridícula. ¿Cómo cambias, eh? ¿Cómo dices? Digo que no eres el mismo que conocí ahí en la playa. Bueno, estoy trabajando. ¿Qué trabajas de soy lo máximo? ¿Qué onda? Cuando se acabe la grabación, ¿eh? Que se vayan tus amigos y se quedan tú y tu hermana para que coman con nosotros. Solitos los cuatro, ¿eh? Yo mando que se vayan todos, solitos. ¿Y va a ser comida o también hay que tomar copas? Ah, sí. Las copas que quieras, mi amor. Ah. Eso es lo que necesitas para entrar en acción. Claro. Yo necesito unas copas para entrar en acción. Y tú lo que necesitas es... ¡Un buen baño de mar! ¿Qué dijiste? Cien mil pesos unas copas y ya, ¿verdad? Sí, cómo no. Payasos. Vámonos, Vale. Ah. Quítate todos esos trapos y vámonos de aquí. No. Ándale. Dije que vámonos. Sí, por culpa de esta, perdimos todo el día y ni un quinto ganamos. Ay, bueno, ya, para que se dejiste de enojo, les voy a disparar una paleta o lo que quieran, pero que no... ¡Date al diablo con tus paletas! Y ahorita mismo le voy a decir a mi papá todo lo que pasó. ¿Estás casada? ¿Tienes hijos? Sí, 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 sí.